¡No prometisteis! ¡No prometisteis! ¡No prometisteis! ¡Más vale! ¡Más vale! ¿Hay alguien ahí? ¡Tengo una campana! ¡Aquí no entra nadie sin probar que es inmune! Somos inmunes, estamos cansados y en el bosque sólo hay infectados así que fuera coñas y déjanos entrar ¡No, no, no, no! ¡Eso dijisteis! ¡Eso dijisteis! ¡Ya confío en vosotros! ¡Ting-tang! ¡La cena está lista, chicos! ¡Te voy a meter esa campana por el culo! Señor, si cualquiera de nosotros la palma aquí fuera voy a entrar a tíos y le reviento la cabeza ¡Pues, no es de enemigos para invitarlos! ¡Pues, podemos convencerte de que abras! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Si sobrevivimos! ¡Te voy a meter esa campana por el culo! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Venga, prisa, prisa! ¡Si cualquiera de nosotros la palma aquí fuera! ¡Voy a entrar! ¡Calter! ¡Aster! ¡A recargar! ¡Shacky! Podemos convencerte de que abras. ¡Recarga! ¡Te voy a meter esa campana por el culo! ¡Suscríbete a nosotros la palma aquí fuera! ¡Voy a entrar a tiro! ¡Debo de ser inmune! ¡Seré inmune! ¡Hunter! ¡El Hunter tiene a Luis! ¡Pararme! Lo siento mucho.